Música Lavamanos Edenox. Os presentamos el lavamanos LP54 con pulsador temporizado. Música Su sistema de accionamiento aporta seguridad y comodidad. Completamente construido en acero inoxidable, diseñado para un uso prolongado y bajo condiciones de trabajo intensivas, permite la correcta higiene de las manos sin que haya contacto entre el lavamanos y el usuario. Música Embutición de la cuba del fregadero en acero inoxidable de un milímetro de espesor, lo que le da una máxima robustez, facilitando la limpieza e higiene. Es ideal para cualquier tipo de negocio del sector Horeca. Música